el problema del impulso mecánico el problema del impulso mecánico es que la fuerza por el incremento de tiempo la cantidad de velocidad ¿porque? como la fuerza hemos visto que es la masa por la aceleración la aceleración es la velocidad partido del tiempo y el tiempo por el tiempo lo simplifica y queda masa por el incremento de velocidad que es lo que viene a decir el terreno del impulso mecánico el impulso de una fuerza lo importante el impulso de formular es el regalo se emplea sin cambiar el momento lineal yo voy a poner la cantidad de movimiento la cantidad de movimiento la cantidad de movimiento lo que es triunfo la cantidad de movimiento si lo más fuerte le de la cantidad de movimiento más cambia la velocidad del otro entonces los músculos del cielo pueden superar a la velocidad que tu vas a comunicar cuando estima de la puerta caos también hicieron hablando del cunha de Roby que era el más pesado del mundo siempre llegaba a casa Adrián, dame en línea de la baña yo fui a este cunhillana y yo te regé si dices tu cunhillana no puedo escuchar pero te regéste yo me estoy consigando a ver si hay robos y ahora estoy empezando en la vuelta la vuelta de la vida la vuelta de la vida la vuelta de la vida no, la vuelta de la vida la vuelta de la vida y esta cultura la vuelta de la vida la vuelta de la vida Gracias.